Dígale hola a los amigos, soy youtubers. En serio, yo lo mando pa' youtube. En serio. Diga hola, go, go. Ayú, veis como lo amo. Ayú, tan lindo. Me encanta. Me encanta molestarlo. Me encanta con ese bundón de una cabeza. No, 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 no. Muévetela, muévetela. Ahí está la verdadera. Ahí está la verdadera. Hola chicos. Ayú, tan lindo. Ayú, tan lindo. ¡Echere!